Música Hey como estan todos sean bienvenidos a un video mas para Gear Science Ya es viernes nuevamente de Gear Science con su amigo Cesar Huesca Se estaran ya preguntando algunos por ahi que hace Huesca tocando con un amplificador Marshall de gama baja ¿Acaso Marshall ahora patrocina Huesca? ¿Está obligado Huesca a mostrar Marshall en sus videos? Nada de eso, voy a utilizar este Marshall para este ejemplo que voy a hacer en esta ocasión Porque creo yo que es una pieza de equipo a la que la mayoría de nosotros tenemos acceso Ya lo pudieron ver en el titulo del video y en la miniatura etc etc Voy a hablar de la distorsión pero no necesariamente de que es la distorsión Hay videos buenísimos, muy informativos, muy ilustrativos sobre que es la distorsión Como ocurre la distorsión, como es que tu señal se ve alterada para que se distorsione Como puede ir de un overdrive a una distorsión y de una distorsión a un fuzz por ejemplo Música 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 Quizá para otra ocasión aborde yo ese tema Pero en este momento me interesa pasarles algunos tips Hacerles algunas sugerencias de cómo ustedes tienen que convivir con la distorsión que utilizan Nadie, casi nadie te dice cómo setear tu distorsión para que tú trabajes de la mano con ella Y no que la distorsión haga el trabajo por ti Si no estamos conscientes de ese aspecto Vamos a tender a utilizar toda la distorsión disponible que tengamos en el aparato que tengamos Y nos vamos a acostumbrar a tocar así De manera que el día que no tengas esa misma distorsión o ese nivel de saturación No vas a poder tocar o vas a batallar Entonces lo que hoy voy a mencionar en este video es para crear un poco de conciencia Sobre el uso o el no uso de la distorsión exageradamente saturada Y de esa manera evitar malos hábitos, evitar vicios Y estar más al tanto de lo que estamos haciendo acá arriba Es por eso que en este video nada más tengo una guitarra Stratocaster Con tres pastillas single coil que es un tipo de guitarra que muchos de nosotros tenemos Conectada directamente a un amplificador de poco wattage Creando el binomio importantísimo del sonido de cada guitarrista Que siempre he mencionado que es este La guitarra y el amplificador Y nada en medio Esta es la única manera de poner a cualquier guitarrista en pelotas Y saber realmente de lo que es capaz Muchas gracias por la visita, disculpad las molestias Y nos vemos la semana siguiente Hasta la próxima Suck it Cero pedales, cero amplificador sotes, cero procesadores, cero software Y si eres capaz de entender y establecer tu estructura de dinámicas Con un equipo de estas características Créeme que vas a ser capaz de sonar bien con lo que te pongan enfrente Así de simple chamaco Quiero que vean aquí los settings de la ganancia Si, está a tope en el canal de distorsión Voy a activar la distorsión Y cuantas veces no hemos visto a infinidad de niños haciendo cosas así Y hasta la hacen así, ¿no? Y ya, acaba su video Quiero que escuchen los niveles de volumen de ambos canales Distorsión Limpio Distor Limpio Estaría chido hacer un riff así No, pues vete a la verga Y aquí viene la hora de la verdad ¿Qué pasa si al niño le quitas toda la distorsión? ¿Dónde quedó? Ya no lo oigo Se fue por las tortas Eso es lo malo de acostumbrarse a tocar con distorsión excesiva permanentemente Entonces dejas de preocuparte por aspectos como los acentos Como la garra que tienes que meterle a ciertos estilos A ciertas frases para que adquieran el carácter que debe de ser ¿Cómo puedo empezar a nivelar mi propio rango dinámico Y a estar sobre todo consciente de mi rango dinámico con un sonido limpio? Este tipo de técnicas Tapping, sweeps Tienen que sonar claros cuando tocas limpio Con sonido limpio, pendejo Si eso suena bien Créeme que distorsionado va a sonar mejor Porque desde el inicio el planteamiento está sólido Está bien acentuado Está bien tocado Puedo tener un nivel moderado Un nivel considerable de distorsión Y aplicar este mismo principio de rango dinámico Y vean ahora lo que va a pasar No es necesario tener la distorsión a full para que eso salte y suene bien Es por eso que yo recomiendo Y esto es lo que yo hago con las distorsiones desde hace muchísimos, muchísimos años Yo ya sea en el amplificador o en el pedal de distorsión o procesador, lo que sea Utilizo más o menos este nivel de ganancia No más de eso Y que me permita tener mi propio rango dinámico efectivo y real Y si quiero de repente tener más sustain, tener un poco más de liquidez en lo que voy a tocar Entonces pongo un overdrive en frente del amplificador Para empujar levemente esa ganancia para cuando así lo necesite No para estar tocando con ese nivel de distorsión permanentemente Quiero estar más habituado y más acostumbrado a ese nivel de distorsión De manera que si puedo hacer sonar bien eso Con poca distorsión e incluso con sonido limpio Estaré consciente de que la fuerza de lo que estoy tocando viene de acá Y no estoy poniendo a la distor a hacer todo, todo el trabajo y yo tocar así, ¿no? Si pongo la distorsión va a sonar, claro Va de nuevo, limpio No, quiero esto Y poner poquita distorsión Y que suene bien Entonces creo yo que es bueno analizar Cómo estamos usando la distorsión Y cómo estamos tocando realmente No lo olviden, ya lo he dicho en varios videos de Gear Science Todo el equipo que usemos, guitarra, ampli, pedales, lo que sea No suenan realmente, no suenan por nosotros Nosotros somos los que sonamos a través de ellos Ellos nada más son como... De la economía mexicana en México Rutas traductoras de lo que estamos tocando Entonces hoy les hago esa invitación o esa recomendación Si se saben capaces de sonar bien con un par de cosas así Van a poder sonar bien con lo que sea Para prueba, un botón Y ese botón se llama... Dime Bach Darrell Veanlo Ahí tienen a Dime Bach Darrell tocando Con la distorsión de un amplificador Marshall de bolsillo Van a seguir diciendo que el sonido no está en los dedos Y está en el equipo No, no, permítame caballero Mire, usted creo que no conoce bien de la materia Le voy a explicar Mire, el sonido del guitarrista claramente dice en el artículo que viene del equipo que utiliza Cállate perro No respires verga, no respires Vamos a suponer que eres alguien que apenas va a tocar la guitarra Apenas va a tener contacto con la guitarra eléctrica, con amplificadores, etc. Y supongamos que te gusta el neoclásico O que te gusta el shred en general Cuidado ahí Si tiendes a utilizar desde el día uno toda la distorsión disponible Vas a tener problemas más adelante Antes de crearte todos esos problemas Fíjate en cómo los diferentes niveles de distorsión interactúan con tu forma de tocar Acostúmbrate a tocar con un sonido completamente limpio Entiende tu dinámica Entiende qué es lo más suave que puedes tocar Y qué es lo más fuerte que puedes tocar Si entiendes eso, uses la distorsión que utilices Vas a seguir siendo efectivo con tu propio rango dinámico Vamos a suponer que tienen su ganancia a la mitad Este es tu rango dinámico real Esto es lo más suave que toco Y esto es lo más fuerte que toco Si tú tienes tu ganancia aquí Vas a ser efectivo todo tu rango dinámico Si tienes la ganancia más arriba o incluso a todo Ya no vas a pasar de aquí Tu rango es este y hasta aquí se quedó Entonces todo lo que resta de este lado Es potencial ruido en tu señal Y muy probablemente vaya ahí a existir una gran tendencia A estarte engañando a ti mismo Haciendo que la distorsión trabaje para ti Y no que tú trabajes de la mano de la distorsión Bueno, pero no se enoje ¡Sí me enojo! Si bien el uso de distorsión es muy saturada Es conveniente para algunas cosas No creo que la mejor idea sea acostumbrarse a tocar Con un chingo de distorsión todo el tiempo Se los puedo decir por experiencia Yo creo que todos llegamos a pasar por ahí En algún momento yo tocaba con muchísima distorsión Y el día en que empecé a bajar el nivel de esa distorsión Empecé a tocar mejor Empecé a tocar de manera más real Empecé a estar más consciente de mi propio toque De mi rango dinámico Y eso eventualmente me llevó a aprender nuevos estilos musicales Me dijeron tres palabritas hace unos 20 años Y no se me han olvidado En todos los ámbitos musicales que se les puedan ocurrir Aplican esas mismas tres palabras Menos es más ¿Cómo puede eso ser? ¿Cómo puede menos ser más? Es imposible Más es más Comenten, den like y suscríbanse a mi canal Activando las notificaciones Ya saben que si quieren saber más sobre mi música y colaboraciones Chequen la descripción del video Vienen links a plataformas digitales Y a mis redes sociales Viene también un link a Patreon Por si quieren apoyar la creación de contenido por este canal Y tener acceso a contenido adicional y exclusivo Y nos vemos la siguiente semana en un video más para Gear Science Hasta la próxima